Con la lectura estamos descodificando primero un código que es de las letras, después estamos presionando, recordando, seleccionando entre todas las acepciones posibles de una palabra cuál es la que funciona dentro de ese contexto, estamos recordando todo lo anterior que va dando sentido al relato que avanza, estamos preguntándonos la continuación del relato, estamos sintiendo compasión o avesión o sentimientos hacia los personajes de esa historia, nuestro cerebro además se va activando en las acciones de los personajes, es decir, si un personaje corre en un libro, nuestro cerebro activa la parte necesaria para correr, por lo tanto se está casi identificando con el personaje y empujando el cerebro ahí, como diciendo corre, 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 muy deprisa, ¿no? Y nuestro propio cerebro inicia el proceso del movimiento. Tenemos un cerebro un poco quijotesco que no acaba de distinguir bien las ficciones de la realidad y esa confusión de la realidad y esa confusión de nuestro cerebro hace que se cumpla esa sensación que siempre tuvimos los lectores de que vivimos otras vidas al leer porque nuestro cerebro realmente está activándose al hilo de lo que sucede en un libro, entonces es realmente un ejercicio neurológico de una complejidad y una vastedad que no tiene ninguna otra operación que se haya descubierto hasta el momento y por tanto practicarla sostenidamente a lo largo del tiempo no solo es un beneficio educativo sino que también previene el deterioro mental y se está empezando a utilizar en el campo de la salud para rehabilitar daños neurológicos después de sufrir lesiones, accidentes, en estadios tempranos del Alzheimer, cuando la gente sufre tiene problemas de distinta índole y se está comprobando que la lectura realmente es un gimnasio para la mente. Hace que el cerebro vuelva a recuperarse y detiene el deterioro. De manera que aunque solo fuera por eso, es exactamente un complemento. Necesitamos el ejercicio de la mente. El ejercicio físico para nuestros músculos y nuestros huesos, pero el gimnasio para nuestra mente son los libros. Una cosa no está reñida con la otra, sino que claramente se necesita para una comprensión global de la salud.